Hola a todos y a todas, bienvenidos a las recetas de Dani, comida de toda la vida. Voy a hacer unas alubias a la vasca. Bueno, de lo que he ido investigando y donde he ido por ahí, he visto que las hacen con alubia negra o alubia roja. Yo lo voy a hacer esta, he escogido esta, alubia roja. La he tenido hidratando durante 12 horas. Esta no crece mucho, es pequeña y no crece mucho. Mirad, el buen aspecto que tiene. Si veis alguna que se os despelleja mientras el proceso de hidratación, la quitáis porque luego se queda el pellejo por la comida por todas partes. Entonces se la quitáis. Venga, pues yo tengo aproximadamente aquí medio kilo. Como no crece mucho, he echado medio kilo. Normalmente, pues esto, 400 gramos llegaría, pero no crece mucho. Venga, pues entonces, medio kilo de alubia, que la tengo hidratando 12 horas. Luego, para el sofrito, tengo aquí zanahoria, puerro y 4 dientes de ajo. Luego, la carne. Tengo aquí 200 gramos de chorizo, que sea de cocer. Yo he visto en varias recetas que le echan el tocino en vez de curado, como en este caso, lo echan fresco. Esto mismo, la panceta esta, pero fresca. Yo la voy a echar curada, ¿vale? Curada. Luego, costilla. Yo he hecho la opción de quitar el hueso. He cogido las costillas, una costilla ibérica, y le he quitado el hueso y dejado lo que es solo la carne. Tengo aquí, pues eso, unos 250 gramos aproximadamente. 200 gramos de panceta, 200 gramos de chorizo y unos 250 gramos de costilla. Eso, la carne. Y luego, por último, tengo aquí 3 patatas. Luego a esto le vamos a echar una salsa vizcaína. Yo voy a hacer una salsa vizcaína básica. Entonces, tengo aquí, para la salsa vizcaína básica, un pimiento choricero, que lo he tenido aquí hidratando 12 horas. Le he quitado ya las pepitas y demás. Y lo tengo aquí hidratando. Un pimiento choricero. Vale. Y una cebolla. Esto lo vamos a pasar por la sartén y luego lo pasaremos por la patidora y haremos un poco de salsa, ¿vale? Y luego se la añadimos a la comida. Venga, pues en principio lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el sofrito en la misma olla donde vamos a hacer la comida. Entonces, ya tengo aquí una olla. Venga, ahí. No lo vamos a hacer en la olla rápida, lo vamos a hacer. Esto nos podrá llevar aproximadamente 2 horas. Por ahí media, más o menos, ¿eh? Entonces, vamos a echar un poquito de aceite. El buen color este que tiene el aceite, nuestro oro amarillo español. Venga, un chorro de aceite. Vamos a pasar primero un poquito la zanahoria, que tarda más un poco que empocharse que el puerro y el ajo, ¿eh? Pues nada, echamos la zanahoria sola. Vamos a sacarle todo el sabor. Luego también, en unas recetas he visto que le echan zanahoria, en otras no. No sé. Bueno, yo he optado por echársela. Venga, zanahoria. Bien, ya hemos dado aquí el primer golpe aquí a la zanahoria. Venga, pues entonces. Ahora le añadimos el puerro para adentro y el ajo. Y pochamos. Esto nada, esto lo lleva un poquito, porque esto enseguida se hace. Vale, esto está. Esto ya está reducido, ya está pochado. Venga, pues ahora echaremos las carnes. La costilla la ha cortado así, ¿eh? No hace falta cortarlo mucho. Esto es costilla ibérica. Venga, la costilla. El chorizo. Y la panceta. Venga, todo para adentro. Le vamos a dar aquí un golpe. No lo vamos a cocinar, ¿eh? Simplemente darle un golpe aquí con la verdura. Mirar ya esto, la dimensión y el color que está cogiendo. Vamos, estupendo. Olor, vamos. Para chuparse los dedos. Venga, continuamos. Venga, le vamos a dar aquí un golpe a esto. Esperadme. Esto está. Lo he tenido aquí dos o tres minutos rehogando. Esto está. Ahora, tenéis que tener preparado en este punto una jarra con agua fría para añadirle la comida. Ya tengo aquí que le he quitado el agua a las alubias. Vale, agua fría. Si puede ser mineral o filtrada, mejor. Venga. Para que cubra y un poquito más. Ahora, lo espumamos y lo desgrasamos al gusto. Vamos a esperar a que rompa a hervir. Venga, mientras esto rompe a hervir, venga, nos pasamos aquí a una sartén y vamos a hacer la salsa bircaína. Nada, un poquito de aceite, muy poca. Lo justo para poder rehogar la cebolla. Vale. Venga, una cebolla pequeña. La vamos a rehogar. Y aquí enseguida le vamos a añadir el pimiento choricero. Y lo vamos a trocear. Venga, ya tenemos este aquí pochando. Añadimos el pimiento. Troceado. Calentro. Nada, esto va a llevar aquí nada, un par de minutitos. Pochando. Y ya lo pasaremos a un vaso mezclador y a la batidora. Le añadiremos un poco de caldo de la cocción de la comida y haremos la salsa. Venga, aquí también vamos a echar un poco de sal. A la comida de momento no lo hemos echado. Ahora al final, le echaremos. Aquí echamos un poquito. Bueno, mientras esto se nos termina de pochar, que ya está aquí casi casi. Yo te digo aquí dos o tres minutos. Venga, pues ahora lo movemos aquí y vamos a ir espumando y desgrasando esto al gusto. Venga, un bracito. Y todos estos residuos los vamos ya retirando. Y lo desgrasamos al gusto. Bueno, eso ya como queráis vosotros. Venga. Esto hay que hacerlo dos o tres veces, eh. Quitarle la espumita esta que suelta. Las carnes. Venga, ahora. Nos volvemos aquí a la sartén. Y le vamos a ir añadiendo un poquito de caldo de este, eh. De la cocción de la comida. Y vamos haciendo aquí un poquito una mermelada con esto. Y luego ya lo pasamos a la batidora. Venga, pues lo hacemos así unas cuantas veces hasta que esto se vaya poniendo meloso. Esta cosa así ya la he hecho yo con otros refritos, eh. Voy añadiendo el caldo de la comida para que la cebolla se vaya poniendo, me lo sé, luego a la batidora. Para que no vaya la cebolla cruda. Venga, otro poquito más. Vale, han caído un par de chícharos que ahora retiraremos. Esto no nos interesa. Vale. Venga, pues esto ya estaría. Pues ahora esto lo voy a pasar a un vaso mezclador. Y lo pasamos por la batidora. Venga. Luego aquí. Esto ya quiero también. Le vamos a espumar otra vez. Venga. Como veis esto va todo seguido, va rápido. Ahora le añadiremos las patatas, la salsa y ya le agregaremos sal que necesite aquí a esto, eh. Venga, pues esto ya lo tenemos ya espumado. Venga. Venga, y ahora las patatas. Venga, para adentro. Vamos haciendo aquí un buen caldero de comida. Venga. Ahí lo tenemos. Venga, ahora le vamos a bajar el fuego. Le bajamos el fuego. A la mitad por lo menos. A cinco. Lo tapamos y lo vamos a ir ya cocinando. Esto aproximadamente es hora y media, dos horas. Venga, tapamos. Ahora termino la salsa, se le añado, sal y ya a esperar a que se haga todo. Pues ya tengo aquí la salsa bitcaína, ya la tengo aquí pasada. Pues nada, ahora la añadimos y esto ya lo tendríamos listo para cocinarlo entero. Venga. La cebolla pequeña y un pimiento es suficiente, eh. Venga. Pues esto ya lo tenemos listo. Ahora echaré un poquito de caldo aquí y lo rebañaremos. Venga, ahora intentamos ya no meterle cuchara, eh, para no deshacer las alubias, eh. Mirad ya el color que coge esto. Lo espazo así para no meter la cuchara para adentro, eh. Ahí está. Esto ya tiene el color deseado. Mirad qué pinta va cogiendo esto. Venga. Pues nada. Bajamos el fuego. Ya veis el caldo que he echado, eh. Lo justo para que cubra y un poquito más, eh. De otra manera, si veis que se queda un poquito seco, siempre le podéis añadir un poquito de agua. Venga, pues ahora le echamos sal al gusto. A la comida. Y esperar a que todo esto se haga. Venga. Luego probaremos el caldo. Si vemos que necesita siempre añadirle, siempre porque como el tocino lleve, el chorizo lleva, yo le echo un puñadito, luego iremos probando. ¿De acuerdo? Venga, pues nada. Tapamos. Fuego lento. Y a esperar a que todo se haga. Aproximadamente eso. Hora y media, dos horas puede andar por ahí. Venga, esperadme. Bueno, esto lo tenemos. Lo he tenido exactamente una hora y treinta minutos. Y lo he tenido, lo he hecho al tres a la vetrocerámica. A un tres. Y se ha cocido perfectamente. Pues ya lo tenemos listo. Lo he dejado aquí, aún así lo tengo aquí. Lleva reposándose diez minutos. Mirad el color más bueno que tiene esto sin haberle echado pimentón. Que pimentón no lo hemos echado. Lo que pasa es que la salsa vizcaína le da este color. Y además hace que las salsas se espesen. Venga, pues esto ya lo tenemos. Vamos a servir un plato. Venga. Vamos allá. ¿Cómo ha quedado esto de bueno, eh? El plato este de chícharos que hemos hecho aquí. Mirad. Qué pintaza tiene esto, eh? Con la costilla ibérica, la panceta, el chorizo, zanahorias, patatas. Menudo platazo que nos vamos a zampar. Venga, y ahora unos chícharos que están más por abajo. Estupenda receta esta, eh? Qué buena cocina tienen en el País Vasco. Venga, pues ya lo tenemos. Alubias a la vasca. Con salsa a la vizcaína. Que aproveche. A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar. A disfrutar. Gracias por ver el video.